Hola amigos de Hone Studios una vez más con ustedes en un nuevo video tutorial de la aplicación FL Studio así que procedo a abrir la aplicación y para este nuevo tutorial vamos a mirar entonces como humanizar un poco nuestros ritmos se dice que la música, se dice no, sabemos que la música que se hace con ordenador es una música que a veces es una mecánica las bases en especial, las bases rítmicas, los loops a veces son bastante mecánicos cuando no sabemos programarlos o cuando no sabemos como toca realmente un baterista entonces programar bases a algunos se les complica, se les dificulta porque su ritmo no parece que tienen algún cambio o el volumen de todos los golpes suena igual durante toda la canción entonces normalmente cuando se toca una batería no se toca al mismo volumen el bombo durante toda la canción o la caja, el snare o los charles, no se tocan al mismo volumen normalmente el baterista tiene algunas pequeñas entre comillas imperfecciones y el volumen suele oxilar la calidad del golpe a veces cuando no es fino el baterista, la calidad del golpe también cambia entonces vamos a mirar en FL Studio como simular o como acercarnos un poquito para darle esa humanidad a nuestros loops, esa pequeña imperfección, esa variación en los niveles, en los golpes ok, para eso yo tengo preparado ya un loop voy a cargarlo acá, es un loop bastante básico también, pueden escucharlo vamos a trabajar a partir de este loop entonces como pueden ver ustedes todo está en el patrón 1 tenemos aquí entonces el sonido del bombo tenemos acá nuestro charles esta es la caja es un sonidito que metí allí, no sé qué sonido es, es un efecto es un efecto tenemos acá unas palmas, tenía otra caja acá pero al final no la utilicé, voy a eliminarla y lo que hacemos es entonces tener esto lo que tenemos que lograr es separar todos estos sonidos entonces voy a coger ese sonido del charles voy a cortarlo y voy a ubicarme en el patrón número 2 voy a extender el playlist acá está número 8 y voy a pegar aquí mi patrón pero ese mismo patrón voy a volverlo a copiar y lo voy a pegar en el patrón 3 la idea es que en cada uno de estos patrones creemos variaciones del charles entonces vamos a tener allí en el patrón 3.1, en el patrón 2 y dejamos así solamente en este caso sonaría la base bombo y caja pero este bombo también podemos jugar con él podemos entonces copiarlo irnos al patrón número 4 ampliamos al número 8 este playlist o aquí me pasé bastante y lo vamos a pegar ok, así que tenemos un bombo acá en el playlist 1 y tenemos otro en el patrón número 4 ok entonces regresamos al número 1 y voy a empezar a copiar aquí en el playlist voy a pegar entonces la primer base sonaría así perfecto si me paro en el playlist 2 tenemos acá entonces el charles que sería algo así y en el patrón 3 entonces voy a ubicar el charles número 2 que en este momento tiene el mismo sonido que el charles número 1 ok pero vamos a modificarlo después esta base la vamos a copiar para que siempre sea igual ok nos paramos entonces ahorita en el patrón 4 donde tenemos el bombo simplemente lo vamos a copiar por acá es decir que esta primer base debemos modificarla voy a copiar patrón número 4 lo pegamos acá copiamos esas palmas de nuevo vamos al patrón número 4 y lo pegamos acá ok allí lo tenemos entonces lo primero que vamos a hacer es jugar entonces con el primer charles ok vamos a transformar este charles naturalmente es así pero se analizan ustedes ese sonido bastante plano en cuanto a niveles en cuanto a variaciones vamos a entonces dar clic derecho vamos a buscar edit edición y buscamos la opción randomizer ok vamos a darle un poco de aleatoriedad a ese sonido voy a desactivar la opción patrón voy a dejarla simplemente aquí con este control que se llama bell velocity podemos jugar con los niveles para que no queden todos al mismo nivel entonces la idea es que crees variaciones de volumen bastante sutiles juega con esto entonces y vas escuchando y vas y seleccionas el que más se ajuste a lo que estás haciendo el que más te guste allí voy a dejarlo allí entonces perfecto cuando tengas esto allí simplemente le das en aceptar si tú quieres jugar un poco más con esto entonces puedes jugar con seed entonces si le damos clic a seed él va a encontrar diferentes niveles de volumen puedes escuchar perfecto y si jugamos con este seed de la parte superior jugamos de manera aleatoria con los patrones o sea este patrón se modificaría totalmente entonces podríamos cambiarlo a esto o a esto y entre más presionamos zips entonces vamos a obtener diferentes tipos de patrones ok para este tutorial vamos a ir a lo extremo entonces y vamos a cambiarlo totalmente lo que teníamos inicialmente voy a dejarlo así y le damos simplemente clic en aceptar luego nos vamos entonces al patrón número 2 que es este y hacemos lo mismo clic derecho editar randomize y empezamos entonces a modificar nuestro charles para encontrar un sonido también algo diferente cuando lo logremos le damos en aceptar ok y ya tenemos entonces dos charles diferentes para nuestra base y escuchamos ok este mismo charles podemos jugar aquí la mitad podemos ubicarlo acá para esta nueva variación que vamos a crear y este lo copiamos y la mitad lo ubicamos aquí podemos jugar si que seamos con la segunda mitad no necesariamente tiene que ser la primera mitad sino la segunda mitad y tendríamos algo así ok vamos a ahogar entonces ahorita vamos al patrón número 4 y nos ubicamos en el bombo vamos a abrir entonces ahorita el editor gráfico y aquí en el bombo vamos a ajustar la velocity también que es la intensidad del golpe y el primer golpe del bombo vamos a darle un poco más de volumen normalmente el primer golpe siempre el baterista entra con un poco de fuerza entra con fuerza enérgico pero los demás golpes vamos a reducir entonces sus niveles ok allí para darle un poco más humano a esto listo dejamos allí entonces la parte de los niveles y vamos a jugar un poco acá con esta acá ok vamos a modificar entonces también en el editor en el editor gráfico el sonido de nuestra caja y vamos entonces a abrirle el editor gráfico y vamos a ahogar un poco también con la velocity vamos a reducir un poco la intensidad del golpe ok y simultáneamente vamos a ahogar con el fine pinch o el tono y lo que hacemos es entonces vamos a ahogar aquí en esta parte vas a observar entonces la cantidad de tono que estamos modificando voy a ubicarme nada más en el segundo golpe y voy a subirlo a 30 cent pueden observar ustedes acá 30 cent nada más y este tercer golpe vamos a reducirle 30 cent ok para crear una pequeña variación entonces de nuestra caja es muy sutil así que no te preocupes por esto acá tenemos entonces la palma las palmas podemos también jugar con ellas si tú deseas ok entonces allí es que la cuestión es que experimentes bastante con estos sonidos vamos a irnos entonces al patrón número 1 y hacemos lo mismo vamos a jugar acá con nuestro bombo vamos al editor gráfico vamos acá al volume a la velocity y vamos a entonces primer golpe lo intensificamos vamos a hacer que el segundo también tenga una intensidad alta pero ya el tercero baja el cuarto el cuarto baja un poco más y se restablece un poco acá en el quinto golpe ok y también podemos jugar entonces acá con nuestra pequeña caja vamos a jugar entonces con la velocity bajamos dejamos este arriba y este lo bajo un poco más y me regreso entonces acá al fine pinch voy a jugar con este aquí menos 40 cent más 50 cent y más 50 cent ok en cuanto a afinación perfecto tenemos entonces algo así y para modificarlo un poco más vamos a jugar con el swing entonces puedes este swing normalmente está al 0% vamos entonces a colocarlo puedes observar aquí en esta parte de la ventana pues vamos a colocarle a un a ver 35% aquí aproximadamente aquí 34% y para crear pequeñas una sutil variación ok entonces al final lo que tenemos es algo así voy a darle voy a colocarlo en modo son para escuchar toda la secuencia y tendríamos algo entonces así lo que resta es que juegues obviamente con los niveles ¿no? podemos escuchar que el charles está un poco alto entonces la cuestión es que tú juegues entonces con estos niveles para que no suene tan tan alto y que obviamente le agregues algunos efectos para suavizar entonces estos sonidos ¿no? por ejemplo una reverberación puedes jugar con una pequeña reverb voy a utilizar una drum drums una reverb para simular una batería sin un cuarto y obviamente jugar con estos niveles si no te gusta ese sonido de este charles entonces regresas a random mice y vuelves y juegas entonces acá con el sit y juegas acá con los niveles entonces vuelves aquí de una manera más sutil aún ok esa es una manera fácil y rápida obviamente requiere un poco más de trabajo mucho tiempo para crear algo mucho más variado con mucho más humano con más imperfecciones no tan cuantizado la idea es que la otra es si programas el golpe acá como por ejemplo hice yo aquí con el bombo lo programé acá a este tiempo pues va a sonar un poco muy rígido bastante cuantizado así que lo ideal es que lo toques con tu teclado controlador si lo tienes o un pad de baterías no sé o con tu teclado genérico de la computadora puedes tocar también tu bombo entonces va a quedar con esas pequeñas como imperfecciones humanas que se nos van a correr quizás algunos pequeños milímetros no va a quedar tan cuantizado y eso va a hacer que el sonido sea un poco más humano hace una semana les compartí el video tutorial sobre cómo usar los layers les enseñaba a programar ritmos agrupando sonidos con las layers así que es una manera de programarlo una manera para que quede humanizado lo programamos y lo que hacemos es cuantizar en lo más mínimo si los errores son muy grandes o no cuantizamos y luego aplicamos esas técnicas que acabamos de ver para darle un toque un poco más humano a nuestro ritmo ok espero este video tutorial te haya gustado si te gustó pues dale like compártelo a las diferentes redes sociales y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho ok muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo video tutorial de FL Studio bye bye